El campo de movilidad y posicionamiento en sentado. Gracias por esta introducción, Vanessa. Lo que quisiera decir ahora es por qué el diseño y la prescripción de los cojines deben considerar que el cuerpo está cambiándose continuamente. Nosotros realmente, especialmente los que hacemos política, pensamos que el cojín ya no sirve una vez que ya es antiguo o tiene desgaste. Pero es mucho más complicado que esto porque el cuerpo está cambiando junto con el cojín. Como les mostraré hoy, el cuerpo realmente a veces cambia mucho más rápidamente que el cojín. Y el cojín tiene que responder a esos cambios. Supongo que todos saben lo que son las úlceras de presión y que saben que estos los caracterizan los caracterizan en niveles de severidad de superficial a pérdida profunda de tejido. Y sabemos en los últimos 10 años que la mayor parte de estas úlceras de la categoría 4 realmente empezaron como lesión de tejido profunda y el daño ha extendido hacia afuera hasta llegar hacia la piel. Y después la piel se desmoronó o erosionó. Y entonces tenemos este tipo de lesión que básicamente son lesiones penetrantes. Y realmente diferentes poblaciones son susceptibles a estos tipos de lesiones. Especialmente la gente de tercera edad. Y debemos también pensar en los pacientes más jóvenes con lesiones de la médula espinal que tienen que pasar décadas sentados en su silla de ruedas y para los cuales necesitamos considerar mayor protección, especialmente en contra de estas lesiones devastadoras que hasta recientemente se clasificaron como etapa 4 o grado 4 de úlceras de presión. Pero ahora, después de medio año, nosotros en la EP, junto con su organización, hermana en Estados Unidos, hemos lanzado nuestros guías. Los estamos reconociendo a estas lesiones de tejido profundo como una de las categorías en el sistema de clasificación. Y esto solamente es una prueba más de que ahora entendemos mejor la etiología de este tipo de lesión que están afectando a diferentes poblaciones, como mencioné, incluso los pacientes pediátricos. Y en mi laboratorio hemos estado viendo la etiología de estas lesiones de tejido profundo en los últimos 10 años. Y lo que ahora sabemos de principios de ingeniería básica es que lo que tenemos aquí es algo así como un hueso que está deformando diferentes capas de tejidos. Y el primer elemento que está haciendo contacto con ese hueso son los músculos glúteos. Y puesto que estas células, en el lugar del contacto entre el hueso y el músculo, están tan distorsionados como resultado del peso del cuerpo que se transfiere a estos lugares, en algún momento mueren estas células y el daño va extendiéndose y tenemos lo que llamamos necrosis. En un feedback loop y en algún momento alguien va a ver algo en la superficie como puntos morados o negros y ya es demasiado tarde. Y en muchos casos, los tejidos simplemente empiezan a resonarse y tenemos este tipo de lesión profundo. Y es lo que queremos prevenir esencialmente. Estas son las lesiones más graves y difíciles de detectar e identificar. Hemos estado haciendo investigaciones básicas para entender cómo se forman estas lesiones y cómo progresan. Hemos tenido métodos de cuantificación mayormente de MRI, de la formación de este tipo de lesión en posicionamiento de ensentado. Y lo hemos combinado con cuantificación por computadora. Y podemos ver aquí la deformación del músculo. Y lo podemos ver en la imagen MRI. Pero lo que no podemos ver es lo que está pasando directamente por debajo del hueso, en esas pocas células que van a morir primero, porque son los más deformados. Como lo que pasa si uno toma una pluma y lo empuja sobre una forma blanda y en el lugar de contacto hay una deformación extensa. Y eso es lo que está experimentando. Estas células mueren. ¿Por qué se mueren? Por falta de flujo de sangre, o quizás porque el sistema linfático no funciona bien, o quizás simplemente que las células están presionadas o comprimidas. Entonces, tenemos sistemas que pueden aislar estos diferentes efectos. Por ejemplo, los músculos artificiales que se forman de células de músculos sin sangre, podemos ver el efecto aislado de la deformación del tejido en ese constructo. Hemos visto el efecto de deformación en las células individuales que están siendo deformados o extendidos, así como lo que van a sentir estas células aquí. Y lo que encontramos es que la deformación de las células es el mecanismo impulsor, el factor más importante que al fin mata a las células. Y lo hace al afectar las estructuras subsalulares, la integridad del muro celular que recibe daños, los daños microscópicos en las membranas de las celdas. Y esto interfiere con el transporte normal de sustancias a través de las paredes de las células y pierden homostasis, pierden el equilibrio biológico y se mueren. Y esto sucede más rápidamente que cualquier efecto de isquemia puede producir. Y básicamente esto está cambiando en los textos, en los libros de texto. Y ahora los guías que hemos lanzado en la captura de la teología, estamos reconociendo el efecto de deformación como factor principal que producen las úlceras de presión. Y es interesante porque algunas personas en la industria todavía están viendo estas condiciones de mapas de presión como un indicador del riesgo posible para la persona y sus tejidos. Y para mí, siempre me parecía como un cuento viejo de los tres hombres viejos que están tratando de saber qué es un elefante simplemente al tratar de tocarlo. No sabemos lo que está pasando con estas deformaciones al simplemente ver la superficie. Para poder saber cuál va a ser el riesgo de los tejidos profundos para que se erosionen, lo que vemos en las lastimaduras de tejidos hay que buscar internamente. Voy a este simposio de CD y me abruma con una variedad de servicios de apoyo, cojines, todo tipo de tecnologías, todo ese tipo de energías y soluciones que impliquen que no entendemos bien el problema. Pero yo pienso que vamos bien, vamos a lograr este entendimiento de qué impulsa este tipo de lastimaduras y lo que hay que minimizar para tener una superficie efectiva de apoyo, hay que tener información del tejido interno. Para poder ver la eficacia de superficies de apoyo y las deformaciones de tejido, hay que utilizar imágenes, MRI, y esto se puede acoplar con modelos competencia. Esto nos permite hacer un mapeo de las cargas del tejido interno y ver cómo diferentes superficies de apoyo se rinden para minimizar lo que son las cargas del tejido interno. Hemos hecho socios con Rommel hace cuatro años para simular lo que es el cojín, utilizando la tecnología más actualizada. y para desarrollar modelos que van a tomar en cuenta lo complejo del colapso de las células, alguien que esté inmergido dentro del cojín y cómo va a envolver la persona y cómo se va a deformar el tejido cuando esto sucede. Hemos visto a largo plazo cambios a largo plazo en el cuerpo, como mencioné, porque el cuerpo continuamente está cambiando. Cuando piensa, por ejemplo, en las timaduras espinales, hay que considerar que el cuerpo va a sufrir principales cambios, como atrofia de músculos, el contexto del hueso, la adaptación ósea, y lo que son presiones, úlceras de presión, y eso se puede cerrar y pueden dejar cicatrices, y eso cambia la cutánea y los tejidos cutáneos superficiales, y todo esto se puede considerar simulacroso. Manejamos y desarrollamos modelos que toman todo esto en cuenta y compara diferentes tecnologías, por ejemplo, bases de células frente a formas de cojines, y lo que encontramos con las células aéreas, se puede lograr la inmersión y el desarrollo que no se puede lograr usando forma, o las espumas, por ejemplo. Este nivel de medida y de envolvimiento de cojines en base a aire, minimiza la deformación interna del tejido en la interfase entre los huesos y el tejido blando. Minimiza tanto que hemos encontrado que hay una diferencia de 10,000, un factor de 10,000 veces de diferencia en deformación de tejidos entre lo que sucede en formas y lo que son bases de aire, células de aire, espumas, la diferencia. Si aumenta y medida el desarrollo, es decir, el factor por 1.5, lo que puedes hacer con SL, cojines SL, puede reducir carga interna del tejido por un factor de 10,000, de esa magnitud de 10,000. Esto viene de principios biomecánicos que se llaman sobre concentración de estrés. La interacción entre el hueso y el tejido es un efecto de esto, y esta concentración, el efecto de concentración, es tan efectivo para que las fuerzas se transfieran del ambiente externo, del contacto entre el cojín y el cuerpo mismo, para que cuando maximice esta envoltura, puede reducir la deformación del tejido interno a cierto grado, que ni podíamos antes meter los datos en la misma escala, si es que tuvimos que romper la escala. Eso es muy impresionante. Otra cosa es que cuando toma estos cambios de tejido interno a largo plazo, como adoptación ósea y atrofia de músculos y la combinación de ellos, a veces con espasmos, por ejemplo, ahí por eso está la letra S, puede ver que el cojín de hule, el fong, el nivel de deformación se aumenta a medida que estos cambios anatómicos se desarrollan en el cuerpo después de una lastimadura espinal. Eso no se ve en una célula de aire de cojín, porque la medición se está protegiendo este tejido y actúa contra estos cambios. Puedes tomar las cicatrices en cuenta y puedes ver diferentes tipos y formas de cicatrices, como los tipos de ocho, y ver un rompimiento de la presencia de estas cicatrices, porque estas se van a hacer un factor de estrés y son muy rígidas y algo se tiene que deformar. Entonces, lo que se va a deformar son el tejido blando alrededor de ello y estos tejidos se rompen y por eso se ve tanta recurrencia de úlceres de presión en personas que tienen una historia de úlceres de presión. Y luego la pregunta es que si estas tipologías son efectivas para proteger el tejido, aun cuando hay una historia de lastimaduras del tejido. Y aun en muchos casos, puedes de hecho proteger el tejido, a pesar de que haya daños o una historia de daños que estaba presente. Los clínicos saben eso y por eso prescriben cojines en base a células de aire a personas que actualmente tienen una úlceres de presión o tienen una historia de úlceres de presión. Ahora tenemos las evidencias, porque eso es efectivo y lo acabamos de publicar en el Journal de Rehabilitación, Investigación y Desarrollo. Espero que les he convencido que la medición y el desarrollo es importante. Hay diferentes formas de lograr la medición y el desarrollo. Uno de ellos pertenece a esencialmente tener un cojín a forma, vamos a decir, especializado, y eso también va para la medición y el desarrollo. Regreso al tema de mi plática. Piensa en los cambios de cuerpo que se dan tan rápidamente en una lastimadura espinal que pierden después de 20 o 30 semanas, pierden 40% de su tejido óseo y de tejido debido a este tipo de cambios espinales y de lastimaduras espinales. Si tienes un cojín especializado, minimiza las deformaciones. Todo es azul. Azul es bueno. No hay concentraciones de estrés localizadas o locales, pero qué tal si gana peso y no va dentro de los hoyos del cojín, en la forma del cojín. Y eso sucede con pacientes. Ellos tienden a ganar peso porque son menos activos. Ahora, aquí está restringiendo la piel. Algo tiene que moverse y lo que se mueve es el tejido interno que se están tocándose entre ellos, respalándose. A medida que se está sentando adentro del cojín, eso crea una especie de lastimadura para una lastimadura profunda de tejido. Y los cambios que dan es la infiltración de grasa al tejido, lo hace más blando y provoca que el tejido muscular se resbala internamente y se están resbalando uno contra otro donde hay grasa interfasada entre ellos y eso aumenta lo que es el escudo interno ahí e impone más riesgos al paciente que piensa que se está protegido, pero después de unas semanas, desde que se le da el cojín, se da cuenta que no es cierto. Piensa en eso cuando se habla de políticas de reinversión, cuando se permite cambiar un cojín cada cinco años. Eran tres años, ahora son cinco años que se puede cambiar. Y piensa en el hecho de cuando tiene células en el tejido que están expuestos a diferentes niveles, cuando se hizo el cojín, después de medio año, esa deformación de células es crucial y el paciente ya no está protegido. Entonces, voy a terminar diciendo que las características claves son la medición, el desarrollo y la adaptabilidad para minimizar lo que es la deformación del tejido interno y esa es la clave para la seguridad. Quisiera agradecer primero a mis estudiantes posgraduados que hicieron los estudios de MRI, las simulacros y el apoyo que nos da de ROMO en los fondos, igual como la asesoría profesional que nos da respecto a los cojines y la industria de cojines de ROMO. Y muchas gracias por escuchar. Y si me quieren hacer preguntas, felizmente. ¿Hay tiempo para dos preguntas? ¿Si hay preguntas? Quisiera saber las notas, si podemos conseguir las notas de usted de la presentación. ¿Es posible darnos las notas de la presentación? Algunas personas nos han dado su correo electrónico para mandarlos, no sé. Algunos oradores han proporcionado la dirección de correo electrónico. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Yo soy Lawyer Rice. Yo voy a hablar sobre la reseña sistemática que se acaba de llevar a cabo sobre asesoramiento y manejo de riesgos de caída entre los adultos. Entonces, no ambulatores. Lo que vamos a hacer hoy, primeramente, no hay conflictos, yo no trabajo con fabricantes. vamos a empezar hablando del impacto de caídas y por qué es tan importante el tema para los no ambulatorios o los que utilizan sillas de ruedas. Y luego, vamos a hablar de la literatura y los detalles y platicar los factores de riesgo que están asociados a las caídas. primer tema que vamos a hablar son el impacto del diseño de sillas de ruedas, traslados y balance del ambiente. He incluido las referencias aquí del papel. Voy a hablar de una porción muy pequeña, pero si tienen tres en el resto de la información, yo se lo puedo dar la referencia para ello, para ver la información completa. ¿Por qué nos importan caídas y por qué son tan importantes? Primeramente, dependiendo los datos que está habiendo, hay millones de usuarios de sillas de ruedas en Estados Unidos, son como tres millones, pero más importantemente, ese número se va a aumentar diariamente 5% anualmente. Tenemos muchas personas que usan sillas de ruedas. Desafortunadamente, sin embargo, la investigación muestra que entre 30 y 60% de estos individuos se están cayendo una vez cada seis meses por lo menos. Y hay como 100,000 accidentes relacionados a sillas de ruedas al año. Muchos están relacionados a caídas. Desafortunadamente, 68% de los accidentes también se deben a ello. Es un problema significativo sobre los usuarios de sillas de ruedas. ¿Qué puede suceder cuando una persona cae? Obviamente, pensamos en las cosas básicas, obvias que se pueden ocurrir, moretones, raspones. Pueden ser cosas mínimas, pero para un individuo puede ser insaciaciones y puede llevar a cosas más significativas como infecciones o úlceras a presión. También, caídas pueden llevar a fracturas de huesos. Todos conocemos los datos, especialmente en los individuos ancianos y eso es muy detrimental. Concusiones, lastimaduras, traumáticas cerebrales o espinales, dorsales. También hay un aumento de admisión a los hospitales y a lo que es cuidados a largo plazo también. Otro aspecto de caídas que muchas veces no pensamos son el impacto psicológico. Este es un área en donde me interesa mucho investigación porque si una persona se cae o aún tiene o casi se cae, digamos, se han tropezado pero no se cayeron, muchas veces la gente tiene un miedo intenso de caerse y esto lleva a una falta de uso o un ciclo de desuso porque tienen miedo de caerse entonces ya no hacen ciertas cosas, no quieren salir de la silla o no quieren salir de la cama. Limiten sus actividades entonces eso lleva a una incapacidad de cumplir sus papeles sociales que tienen que cumplir y también impacta su independencia, necesitan más asistencia para sus actividades cotidianas. También si no están levantándose y haciendo cosas a otro tipo de condicionamiento psicológico que hay debilidad, falta de función que puede impactar su capacidad de llevar a cabo sus quehaceres cotidianos. Entonces entramos a esto y son más débiles y están más dispuestos a caerse. En fin, es un círculo vicioso. Tiene un impacto grande sobre el aspecto psicológico del individuo. ¿Dónde estamos ahora actualmente en lo que es la investigación sobre caídas? Desafortunadamente la mayoría de la investigación se enfoca sobre individuos ambulatorios. Entonces tenemos mucha información sobre ancianos que se caen, por qué se caen y luego en poblaciones especiales. Mis colegas por ejemplo en la Universidad de Illinois hacen bastante investigación sobre caídas en AMAS. En mi opinión la razón por la cual esta investigación está muy limitada porque muchas veces las soluciones para que una persona que caiga es darle una silla de ruedas y creen que los médicos clínicos piensen que si les damos a esta persona una silla de ruedas ya no se van a caer y ya no hay que preocuparse por ellos. Pero a medida los datos muestran que los que usan sillas de ruedas también siguen cayéndose aún con el uso de sillas de ruedas. Entonces necesitamos tener un mejor entendimiento hay tres cosas que hay que ver. Primeramente que estamos hablando del resto del tiempo de hoy es un mejor entendimiento de la causa de las caídas porque se están cayendo en primer lugar. Tenemos que determinar formas de asesorar no solo la frecuencia de la caída pero cuestiones asociadas a esas caídas y luego llevar a cabo estudios de intervención para tener información y saber qué protocolo seguir para ayudar a que disminuyan el riesgo de las caídas. Como hay investigación limitada mi equipo y yo pensamos que deberíamos empezar desde el principio y hacer una reseña sistemática para tener una imagen exacta de qué datos están disponibles para llevar a cabo esta reseña vamos a decir los lineamientos cómo llevar a cabo una revisión sistemática tuvimos tres reseñadores dos doctorados en ciencias de rehabilitación y un estudiante en maestría que dio asistencia a nosotros. Las claves principales que investigamos eran caídas accidentales en sillas ruedas dependiendo de la base de datos tuvimos términos secundarios como no ambulatorio no caminando control postural y balance equilibrio de postura. Los estudios que vimos estaban reseñados por iguales publicados en inglés todos relacionados a individuos no ambulatorios por ejemplo. La manera de definirlo era alguien que usa un aparato para caminar en su ambiente en que viven en una comunidad en donde se localizan alguien que usa algún tipo de silla de ruedas desde el tiempo completo ese era el estudio también queremos ser tan inclusivos posible incluimos estudios que reportaban sobre poblaciones mezcladas o sea mixtas los que utilizan sillas de redes y los que no utilizan sillas de redes pero tomamos datos solamente si estaba específicamente hablaba sobre el usuario de las sillas de redes por separado. Entonces un poco de información sobre los papeles que colectamos empezamos con más de 200 papers papeles a medida que los monitoreamos y vimos el texto completo redujimos a 21 papeles o ensayos para el criterio de inclusión a medida que mencioné la reseña sistemática cubrió varios temas para el resto de tiempo voy a enfocarme sobre esos aspectos relacionados con las caídas encontramos 11 ensayos que vieron estos factores de riesgo extraemos esos factores de riesgo de los ensayos los categorizamos y las categorías principales de los temas de los ensayos eran diseño de sillas de ruedas y sus características rendimiento de traslados equilibrio deshabilitado y otros factores ambientales con los que usen sillas de ruedas voy a pasar estos temas que sacamos de los ensayos y platicar sobre ellos primeramente el diseño y las características relacionadas cuando vimos estos ensayos y temas sub temas que salieron de ahí primeramente era el hecho de que el mantenimiento de silla y rueda era un factor grande asociado con las caídas con la silla misma tres ensayos encontraron la causa de la caída estaba asociada a la silla era porque la silla estaba en un estado defectivo o requería mantenimiento y y luego los otros ensayos vieron varios y características más específicas relacionadas a la silla como por ejemplo tener una posición del eje a características de las ruedas sillas y la base de ruedas tamaño etc todo luego entramos a traslados la mayoría de estos ensayos que estamos viendo traslados veían nada más las actividades diferentes que ocurrían y encontrar que los traslados eran altos porcentajes asociados con caídas que ocurrían entonces puedes ver que hay una variedad de números distintos este trabajo de Jair en 1994 encontró 71% de las caídas ocurrieron durante traslados frente al papel de Nelson en 2003 esto podía ser impactado por los participantes que fueron evaluados en el dryer paper los participantes todavía eran pacientes Nelson ya estaban en la comunidad la gente en Nelson estaban haciendo diferentes actividades y por eso las caídas no eran tan altos en porcentaje pero todavía eran la categoría principal o la principal actividad cuando ocurría ocurriese la caída en ambos papeles ambos ensayos ahora llegando al paper de balance un tema principal que salió de estos era la idea de una persona que quiere alcanzar algo de su base de apoyo alguien que tratando de equilibrarse y alcanzar algo que está fuera de su cuerpo encontramos que al tener obviamente tener el equilibrio era debido a caídas y era una razón alta también para lo que eran las caídas finalmente viendo factores ambientales principal subtema que salió de este grupo de ensayos era propulsión o manejando una silla sobre superficies duras a intemperie muchos ensayos encontramos que estaban viendo sillas de redes manuales no había datos sobre sillas motorizadas pero viendo esas superficies difíciles irregulares y propulsar digamos una silla sobre ellas eso era un tema principal para puntos de discusión cerca de esta investigación que encontramos hay muchos factores de riesgo la buena nueva es que hay muchos factores son se pueden modificar podemos hacer una gran diferencia y mejorar la frecuencia de las caídas una cosa que se me olvidó decirles en la reseña sistemática también vimos estudios de intervención que se llevaban a cabo para ver formas de manejar riesgos de caídas y de hecho encontramos un estudio que se llevó a cabo que era la intervención que estos son protocolos de tratamiento debido a que no tenemos muchos estudios de intervención tenemos que como clínicos saber cuáles son los factores de riesgo asociados a las caídas algunas cosas que podemos hacer en base a esta información que hemos encontrado primeramente y hay que enfatizar el mantenimiento de las sillas en la clínica aunque invertimos cinco minutos hablando con el paciente para asegurar que su silla esté en buen estado funcionamiento o podemos inclusive si tenemos un edificio grande podemos hacer que los usuarios regresen y revisar sus sillas para asegurar que estén en buen estado funcionando asegurar que la gente tenga entrenamiento en hacer traslados muchas poblaciones había una capacidad degenerada y la gente no saben no están siendo entrenados en cómo trasladarse y lo saquen nada más de sus amigos de cómo hacerla pero alguien en una clínica por ejemplo tienen dificultad en trasladarse hay que referirse a una persona que puede trabajar y entrenarlos en cómo hacer el traslado de la silla y luego pros y contras de la selección de la silla de ruedas cuando proveemos una silla a una persona siempre hay una dificultad en el equilibrio que estamos tratando de lograr proveer la silla más apropiada pero que cumpla con sus necesidades entonces una cosa que encontramos más tarde algunas sillas se asocian con las caídas no voy a decir que todo que tenga una silla pero es importante para nuestras extremidades tener una silla ultra ligera pero para esos están más relacionados a caídas entonces hay cosas que hay que mantener en mente entonces si recetamos una ultra ligera silla hay que tomar un minuto extra hablar con la gente de cómo va a tener un riesgo más alto para caídas igual como la condición del cambio de eje y diferentes selecciones de caster de ruedas sillas también hablando con los pacientes acerca de sus límites de alcanzar algo entender hasta dónde está el límite de alcanzar algo y recoger algo ahora el impacto de tener backpacks o sea si esta es la uniforme la persona puede llevar algo que es un saco en la espalda una mochila en la espalda entonces hay que hacerlo hay que entrenarlo y que tengan entrenamiento de las destrezas manuales y motorizadas de sillas de ambas tipos de sillas pero motorizado también es importante entrenarles en conclusión muchas cosas se modifican pero tenemos que hacer más trabajo tenemos estudios pequeños pero hay que ver diferentes factores también hay factores que no fueron examinados en pleno en estos ensayos como cognosión o disabilidad discapacidades pero podemos prestar información de otras poblaciones y ellos pueden impactarlo y verlo en los usuarios de sillas de ruedas finalmente quiero apuntar estoy haciendo un estudio más comprensivo más global sobre usuarios de sillas de ruedas y riesgos de caídas si les interesa este tema y tienen acceso a un grupo grande de usuarios de sillas de ruedas contáctame y yo les mandaré para esta encuesta tarde como 20 vamos a tomar la encuesta bueno casi no tengo tiempo muchas gracias quiero agradecer a coautores joseph sosa chery chali de nuevo tenemos un minuto para preguntas mientras se están moviendo las presentaciones a ver no se oye la pregunta a ver si lo repitan las personas que caen aceptan eso como parte de la vida no creen que sea algo grande no lo mencionan siempre algo escondido es un factor digamos que se encuentra después seguramente eso ayuda estudiando esto si muchas gracias es cierto si la gente lo toma por dado que se va a caer muchas gracias yo iba a hacer una pregunta se siente raro yo si en términos los estudios que viste son asociados no fueran causales tipológicos entonces ¿cuál es la etiología? ¿qué causó la caída? quizá es el hecho que la gente que tiene sillas ultra ligeras son más activos no la silla es algo más sí es cierto bueno ciertamente esa es una limitación del estudio que yo vi todos eran estudios pequeños eran más asociaciones pero necesitamos tener más estudios más profundos para encontrar los diferentes factores que están asociados a las caídas como siendo más efectivo si haces más cosas si sales fuera de la casa estás más propenso a caerse es cierto hay que ver eso a ver si le da al micrófono uno de los estudios pequeño estudio encuentra gente que se transfieren independientemente en un riesgo más alto frente a quien tiene asistente que le hace el traslado ese es un estudio no más es más pequeño el estudio pero tenemos mucho trabajo que hacer ok bien yo me llamo Ben Mortensen soy profesor en Vancouver en la Universidad de British Columbia donde vamos a tener el congreso el año entrante y les animo a que vengan muy diferente que el hotel aquí nuestro lugar es afuera no adentro entonces un poco de como una precaución yo soy el tercer autor de este estudio pero yo soy el único que está aquí en la conferencia por eso tengo que presentarlo hoy les voy a decir un poco acerca de unas investigaciones de ver factores demográficos de movilidad episodico en los usuarios de sillas de ruedas tengo estadísticas viejas entonces va a ser interesante ver nuevas estadísticas porque parece que son 100 millones de personas que necesitan sillas de ruedas y 3 millones de americanos que usan sillas de ruedas entonces en unos 15 años se ha doblado este número que es muy emocionante y esto es una estadística canadiense también 155 mil canadienses ahora pensando en las sillas de ruedas el ICF lo tenemos para ver y entender un poco más las sillas de ruedas y Emma Smith hizo una reseña interesante de factores que influir en la participación en actividades sociales para usuarios de sillas de ruedas muchos de estos factores no pueden modificarse por ejemplo cambiar la edad pero muchos factores sí se pueden modificar como dijo el doctor Rice y cosas acerca de la accesibilidad las destrezas los ajustes tratar el dolor mejorar las finanzas y educación de la gente y tengo aquí como se ve en esta imagen hay muchas cosas que tomamos por asentado como personas que pueden caminar y que quizás no son tan sencillas en las personas en sillas de ruedas entonces ¿qué pasó? me perdieron entonces una de las cuestiones es ¿por qué vamos a modificar la movilidad? y hay razones para hacerlo podemos entender las demandas físicas y las lesiones que experimentan los usuarios y también usarlo como una forma de entender los factores ambientales y explorar algunas de las barreras y obviamente si podemos promover actividad física muy buena pero también actividad en general sería de mucha ayuda entonces hemos estado midiendo la habilidad de la actividad y las veces que da un círculo completo la rueda y por ejemplo multiplicando el diámetro por pi y así calcular la circunstancia y la distancia que va a un agente interesante entonces ahora estamos haciendo otras cosas con nueva tecnología medir si la gente está dentro de la silla o no porque a veces si uno está en una institución la gente mueve la silla cuando la persona no está en la silla si tienen una persona si tienen un gato en la silla esto puede funcionar hay que tener un sentido en tres planos pero nosotros nos interesamos en el plano vertical para ver qué pasa con esa rueda al pasar el tiempo y entonces se empieza a tener una idea más matizada de eso no solamente qué distancia viajaron sino interesante en un día cuánto movieron pero esto no es tan importante porque quizás hicieron un viaje de dos kilómetros y es lo único que hicieron eso es muy diferente que si fueron dos kilómetros pero también hicieron doscientas veces pararse y iniciar el viaje porque la fuerza inicial para empezar y pararse es grande y eso son fuerzas diferentes para los hombros y es una de las razones que empezamos a ver esa cuestión de movilidad episodico qué es lo que está pasando en un nivel más detallado Resson and Bloom y Steven Sprigle encontraron que básicamente la persona una persona hace como nueve eventos al día lo vamos a buscar en un segundo sí como 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 cinco segundos duración y velocidad mayor a 1.2 kilómetros por segundo y cuando viajan menos de 1.7 kilómetros y usando esta definición encontraron que los usuarios tienen como nueve eventos al día y pensando en nosotros nosotros probablemente no hacemos tampoco tanto manejamos al trabajo nos sentamos en el escritorio y quizás no nos movemos por dos o tres horas a menos que vaya a buscar un café entonces me convenzo que las diferencias son tan grandes entre las personas ambulatorias y las personas en silla de rueda después hablando de el medio un episodio medio son como de 20 metros de 6 segundos y medio metro por segundo pero el episodio medio es solamente 8.6 metros 21 segundos y un poco más lento entonces viendo las distancias estos varían obviamente tenemos algunos estudios aquí donde muestran que las personas tienen de uno y media a dos y media kilómetros no lo voy a traducir a miles porque no lo puedo hacer pero en términos de la cantidad de tiempo moviéndose en silla en menos de dos horas y cuando contamos la velocidad son más altos en estos estudios últimos que mencionamos ahora esto muestra por qué estamos pensando en los promedios y medios porque viendo los datos que realmente están muy a la derecha entonces está sesgado y cuando empieza a cambiarse más al medio con el valor medio se representa más la norma de lo que está haciendo la gente y vemos aquí con algunos otros estudios de los episodios son de más o menos dos segundos y quisimos ver variables demográficos pedimos prestado los datos de y quisimos ver las áreas que son características del episodio medio y la duración la velocidad y distancia y viendo los resultados tenemos aquí una muestra de 70 usuarios de sillas de ruedas la mayoría hombres una edad promedio de 40 años de 16 a 57 y experiencia también promedio de 14 años y con estas 70 personas recopilamos datos de 60 mil episodios de movilidad entonces son datos grandes y al ver la distancia que recorrieron fue promedio 8.1 kilómetros y velocidad .4 metros por segundo más o menos igual que los otros estudios no muchas diferencias ahí y lo que hicimos fue usar un análisis de regresión múltiple para poner estas variables en un modelo para ver cuáles eran los prognosticadores para su tenemos datos de su ocupación su edad su sexo y sus años de experiencia y las cosas más importantes eran la ocupación fuera de la casa y la capacidad de ambular y si podían caminar por lo menos dos pasos iban más lejos en un episodio como una variación de 36% como 27% de variación y episodios más rápidos entonces es interesante ver por qué estos dos factores son factores indicadores y no es un estudio de causas sino de nada más de una sección cruzada y son personas con mayor habilidad funcional y pueden manejar más situaciones para no tener que pararse y pueden seguir adelante y tener más episodios potencialmente también hay una cuestión de conservación energía entonces para que ellos hacen un traslado probablemente se ponen de pie y otras personas que utilizan los brazos para hacer el traslado tengan un factor de fatiga mayor y en términos de ocupación creo que es obvio que si uno está haciendo cosas fuera de la casa tiene obligación de hacer más episodios y hay cosas durante una ocupación que probablemente requiere que uno haga más eventos de movilidad hay que ir por café porque es lo que hacemos por lo menos en Vancouver y también el otro asunto es que quizás uno tiene que salir fuera más y eso contribuye al número de episodios y los estudios anteriores apoyan esa idea de que las personas Tolerico no sé si lo digo bien en un estudio encuentra que personas empleadas viajaban más y mayor distancia y con una distancia máxima más grande y entre sus paradas y iban más rápido y por más tiempo entonces creo que la pregunta es la cuestión es y eso qué significa y por qué es importante bueno es interesante si uno está pensando en términos de ocupación muchas personas que usan sigas de ruedas no tienen empleo entonces tener empleo sería perfecto muy bueno para gente en la silla y quizás si podemos lograr que más gente tiene empleo van a aumentar su movilidad sus episodios de movilidad y pensando en esos eventos las fuerzas de iniciar y parar son requieren más energía y pueden ser causa de lesiones y podemos tratar de tal vez disminuir ese tipo de lesión tratar de reducir las fuerzas cosas accesorios que pueden usarse quizás eso sería interesante creo que esas son posibilidades interesantes para más adelante y tenemos también preguntas acerca de la relación de nivel de actividad general y estamos continuando con este trabajo en Vancouver con Stephen Springle haciendo un estudio de replicación explorando la relación entre actividad y participación social y viendo variables demográficos también así que para terminar quiero agradecer al doctor Springle y a Sharon Sutherland por su porque nos permitieron usar los datos y ha sido muy bueno colaborar con ellos y gracias a Emma y a todos ustedes y si tienen preguntas acerca de la metodología pueden ponerse en contacto con Sharon o contactarme a mí gracias entonces ahora que vamos a cambiar a la ponencia de Michael hay preguntas 7 segundos reglo de 7 segundos muy bien que no 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 No, 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 no. Algo no está funcionando. Sé que eso es romper las reglas, pero voy a darles el código para poder salir a tiempo después. No digan a nadie. El código de educación continua es PS1220. Una vez más, PS, P de Pedro, S de Santo, 1220. No se vayan ahora que ya tienen el número. No debería darlo hasta terminar la última presentación, pero. Hola, yo soy Emily Lanz y este es Michael Banks. Y estuvimos viendo el uso del Smart Wheel para diferentes tipos de ruedecillas y horquillas y centro de masa. Ya mero. Entonces, ¿por qué es importante esto? Al desarrollarse la industria de la silla de rueda, ya tienen múltiples ajustes y diferentes componentes. Y sabemos que el poder dar movilidad óptima con el arreglo apropiado y usar todos estos ajustes y componentes es crítico para reducir lesiones biomecánicos que tienden a ocurrir con uso de mucho tiempo. Y la meta de estas variaciones es para proveer el arreglo apropiado y disminuir la posibilidad de lesiones. Al ver la literatura disponible, queríamos tratar de ver cosas que afectan directamente al usuario y los requisitos de fuerza. No había mucho que apoyaba eso. Entonces, regresamos a tratar de calcular cuáles son las fuerzas más afectadas con el cambio de estos variables. Y viendo estos variables, encontramos que las ruedecillas y el tamaño de la horquilla y el centro de masa eran los más importantes. Entonces, viendo esa literatura, vimos la resistencia al rodaje sobre superficies distintas y variaciones en las ruedas. Entonces, resistencia al giros, resistencia al rodaje, resistencia al rodaje y de elevarse. Y hay poca correlación entre la resistencia y estos parámetros. La resistencia de giro en todas las superficies ocurrió con la rueda más grande, diámetro más grande. Tomlinson vio la forma de manubrar en las ruedas junto con la resistencia. El largo y la distancia entre el eje y el centro de masa, posicionamiento anterior y posterior horizontalmente con el centro de masa. Y su conclusión era que esta relación inversa de la distancia de rodaje y el peso que se pone sobre las ruedas posteriores. Cuando se pone más peso, posteriormente hay menos resistencia. Pero sí encontró que los efectos de estabilidad es más grande que los efectos de manubrar y eso lo tuvimos que tener en cuenta. Y Suárez vio los ratios de desaceleración y resistencia al rodaje con diferentes distribuciones de peso. Y encontraron lo mismo con una relación inversa con respecto a la resistencia al rodar y la maniobrabilidad. Vieron que con el posicionamiento de peso sobre las ruedas delanteras comparado con las ruedas traseras, era mejor con las ruedas traseras. Y cuál es el impacto para el usuario diario. No muchos de los estudios estaban investigando esto. Hablaban del ajuste de la silla para corresponder al ambiente. Y tratamos de amenorar esa brecha. Y cuáles son los estudios que tenemos para ver el esfuerzo del usuario. Y cuáles son las correlaciones con situaciones cotidianas. Si se usa algún dispositivo para alentar la silla. Pero esto realmente no afectaba mucho el uso diario. Entonces, cuando vimos este estudio, queríamos incorporar el movimiento giratorio y el viajar sobre alfombras y cosas así. El propósito del estudio fue para tratar los efectos de diferentes tamaños de las ruedas y las horquillas y el centro de masa. Y decidimos usar el Smart Wheel. Como dijo Emily, nos interesaba especialmente la fuerza del usuario para poder moverse en alfombras normales, no muy profundos, para una persona ordinaria. Y pudimos manipular estos tres factores de los redesías, horquillas y centro de masa. Estos son datos anécdotales que pudimos confirmar con los datos de estudio. Esto es nuestro diseño del experimento. Este, redesías de cuatro pulgadas con horquillas cortas y con horquillas largas y con horquillas cortas. Y luego, redesías de seis pulgadas con horquillas largas y cortas. Y peso delantero o peso trasero. Para darles una imagen visual de estas conformaciones. Estos son redesías de cuatro pulgadas y de seis pulgadas. Este es el aparato para cambiar el centro de masa en la silla. Esto que es el peso de tracción, es el pin de cone, la charola y chipping straps, son los cinturones para el power wheel. Y luego, pudimos cambiar la distribución del peso sobre las sillas, sobre las horquillas. La carga delantera lo movemos hacia adelante, a dos posiciones, frente y atrás. Lo movemos hacia adelante. Esperamos el peso con 45% sobre las ruedas de sillas y lo movemos hacia atrás. Eso lo cambió a 26% de la masa sobre las ruedas de sillas o los casters. Esperábamos que con eso habría la sensibilidad necesaria y resolución con una precisión, un instrumento de precisión en la rueda inteligente o smart wheel. Es decir, un diagrama de vectores de tipo de fuerzas que se miden con la rueda inteligente, con una fuerza en el eje XYZ, igual como la fuerza rotacional sobre ese momento. Aquí hay una foto de nuestro curso que usamos, básicamente una combinación de la rueda, los protocolos para una rueda inteligente para figura 8, están espaciados a una distancia específica entre ellos. Y la diferencia es que cuando hicimos esto sobre la alfombra, así es que el protocolo es un poco diferente al protocolo estándar normal para la rueda inteligente. Estas son cosas que queríamos contestar a nosotros mismos. De hecho, interesantemente, encontramos que el forklink, la horquilla, no lo pudimos resolver una diferencia significativa en la fuerza que se requería para ir por este curso en base a la forquilla. Y el diámetro del castor y el centro de masa eran altamente significativos y diferentes. Y eso es consistente con otros usuarios que han encontrado. Castos de 6 pulgadas requieren más fuerza para voltear en este curso 8 para un castor. Y de nuevo, uno de 4 pulgadas requiere menos fuerza, pero carga enfrente de un castor requiere mucho más fuerza que una cargada atrás, un castor trasero. También encontramos que había un efecto de interacción significativo que aparentemente tener la carga en el castor de enfrente afecta más uno de 6 pulgadas que uno de 4 pulgadas. Y tratamos de conseguir un razonamiento y pensamos que eso se debe a lo que otros investigadores han identificado como scrubbing. Por ejemplo, el ensayo del castor-scrubbing es importante para mover un castor, una ruedecilla grande, bastante grande, y para que el scrubbing, la fuerza, se aumente. Es una representación gráfica de los resultados que muestran lo que es una carga delantera frente a una trasera en rojo. Es mucho menos fuerza la de atrás. A ver, se lo entrego de nuevo. Bueno, la misma conclusión. Entonces, ¿qué significa todo? Encontramos que no había una diferencia significativa utilizando variaciones en el tamaño de la horquilla. Algunos decían que había más horquilla, si era más largo, y esto puede disminuir el shimmy, la vibración de la horquilla. Pero como usamos un protocolo figura 8 sobre alfombra, no vimos este efecto. Entonces, quitamos la horquilla como que no tuviera un impacto realmente lo que estamos buscando. Pero lo que sí encontramos, posterior, el centro de masa posterior, al utilizar los castors delanteros, requiere menos fuerza por parte del usuario con la propulsión, el diseño de nuestro estudio sobre este curso. Pero mientras que esto requiere menor fuerza, este curso no es la respuesta de castors para todo el mundo. Si tiene individuos muy activos que pasan mucho tiempo afuera, sobre umbrales, sobre otro tipo de cosas, es importante que vea la consideración de utilizar castors más grandes, redes de sillas más grandes, para mayor habilidad, movilidad independiente. Y se puede individualizar esto al usuario. Queremos información de los usuarios en los ATPs y los ingenieros. Todo el mundo debe estar participando para optimizar la configuración óptima para el usuario. Que sea activo el usuario o sedentario, estos pequeños cambios pueden ser grandes diferencias de nuestra vida. Y es algo que queremos cuantificar con nuestro estudio. También una herramienta es usar SmartWheel, que nos dio las medidas que estamos buscando, que se relacionan directamente al usuario, no solamente a la silla y los componentes involucrados. Quiero agradecer a ustedes y a los individuos que invirtieron en tiempo en nuestro proyecto. No porque estamos interesados, pero queríamos aprender, por eso lo hicimos. ¿Alguna pregunta? ¿Encuentras que esto ha cambiado tus recomendaciones como para nuevos usuarios? Yo encuentro que muchas veces la gente que está en su segunda o tercera opción de silla, son muy específicos qué tipo de tamaño de castor les gusta. Los nuevos usuarios te dejan a ti eso. Y yo quisiera saber si esto lo llevas a ellos durante las diferentes opciones o esto ha afectado tu enfoque. Voy a pensar en eso. Yo soy terapista física, entonces, haciendo lo que yo hago, hablando con los clientes sobre las redes y lo que están viendo, yo sí me dirijo a este asunto y uso los datos y esta información y algunas investigaciones claves como estas. Les digo que quiero que piensen sobre esto, sobre el uso fuera, a la intemperie, o lo que son sus actividades cotidianas. ¿Qué haces más? Y de ese estudio vamos a ver para escoger los castores delanteros. Y algunos autores mencionaron la importancia de escoger los castores delanteros, redes y delanteros, porque puede tener un impacto significativo sobre la movilidad. Aprecio el estudio, teóricamente, el castor de 6 pulgadas debe tener menos resistencia al rodaje que el de 4 pulgadas en un camino recto. Pero dependiendo de cómo hace el curso de figura 8, va a cambiar ese número, ¿cierto? ¿Es correcto? Si tienes un curso de figura 8, entonces el castor de 6 pulgadas va a tener mejor rendimiento, ¿cierto? Entendemos que, por favor, en la relación entre el rodaje y el diámetro del castor. Sentimos que se debe a la naturaleza del concepto. Hay mayor fuerza involucrada en el uso de empujar uno, jalar otro, para negociar este tipo de giros apretados. Y creo que tienes razón, que el curso se incrementa en tamaño. Hay giros más blandos, más suaves, donde ese es el caso. Pero todo el mercado que hemos visto que apoya a asistencia de menor rodaje han sido caminos rectos, es cierto. ¿Puedes explicar castor scrubbing? ¿Puedes explicarlo? ¿Puedes explicar castor scrubbing? Trataré de hacerlo. Entonces, tienes un parche de contacto con la rueda, material que está en contacto con la superficie. Y cuando tienes cuatro ruedas, básicamente en un paralelograma tienes las cuatro ruedas en contacto con la superficie y das vuelta, de esa forma rectangular, en un giro, en una vuelta, en base al diámetro de la rueda, las ruedas se van a prescribir una cierta curva en cuanto al giro o la vuelta. Y si fuerzas el radio, el diámetro de la rueda es más grande a lo que quieres dar la vuelta, tiene un arco, digamos, mayor la rueda que el arco de giro, va a requerir más fuerza del usuario para hacer esa vuelta. El scrubbing, como yo lo entiendo, literalmente, provoca a ese castor a que se mueva lateralmente sobre la superficie, forzando un giro mayor, de un giro, digamos, más apretado. La rueda inteligente SmartWheel produce un informe estándar que puede utilizar. Lo que decidimos usar, usar los datos sin analizar, miles de números que entraron, era increíble. Tuvimos que actualizar los computadores y el software para tratar los cientos de millares de información sobre la red inteligente. Fue emocionante y nos divertimos con eso. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y ya saben el código, es el PS1220. Gracias. Gracias.